Los dalmata manchico, pa' ustedes señores Tengo la solitaria, ush, ush Si no he comido ahora, pues voy donde margo Revelate, sin miedo ve y purgate Y échale alcohol que irá al baño, te llevaré Si el baño no responde Cuando lo bajas y se queda tapado, ayo Me destapalo, solo dime cuándo y dónde Que yo lo lleno, dime cuándo y dónde Que yo lo lleno Ya se acabó